Buenos días, bienvenidos a la sesión número 9 de la Comisión Edilicia de Desarrollo Rural. Siendo las 9.43 de la mañana, damos inicio a esta comisión. Le pedimos al secretario, si nos hace favor, de tomar lista de asistencia. Con mucho gusto, presidente. Mireya Franco Barba. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Francisco Javier Aceves Saldrete. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Le informo, presidente, que están todos los ediles presentes. Tenemos corum, por tanto, los acuerdos son válidos. Pasamos al siguiente punto de la orden del día. Gracias. Gracias. Voy a dar lectura al orden del día. Registro y asistencia y declaración de corum. Propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Petición suscrita por la ciudadana Carolina Cervantes González, jefe de desarrollo rural, para que se analice y, en su caso, se autorice la suscripción del adendum al contrato de comodato para la entrega de un módulo de maquinaria pesada de fecha 28 de octubre del 2021, que celebra, por una parte, el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y este municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Lo anterior, con el objetivo de hacer constar la reposición e integración de una máquina retroexcavadora correspondiente al programa Módulos de Maquinaria a Municipios, mejor conocido como A Toda Máquina, en sustitución de la retroexcavadora extraviada. Puntos varios y clausura. Si están a favor de aprobar la orden del día, lo pueden manifestar levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Le pedimos al secretario relator, si pasa al siguiente punto de la orden del día, por favor. Punto número tres. Petición suscrita por la ciudadana Carolina Cervantes González, jefe de desarrollo rural, para que se analice y, en su caso, se autorice la suscripción del adendum al contrato de comodato para la entrega de un módulo de maquinaria pesada de fecha del 28 de octubre del 2021, que celebra por una parte el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y este municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, lo anterior con el objetivo de hacer constar la reposición e integración de una máquina retroexcavadora correspondiente al programa Módulos de Maquinaria a municipios mejor conocido a toda máquina, en sustitución de la retroexcavadora extraviada. Solicito su autorización para cederle el uso de la voz al ingeniero Carolina Cervantes, jefa de desarrollo rural. Adelante, ingeniero. Buenos días. Sí, pues básicamente es la modificación al contrato de comodato que aparece en octubre por el equipo del módulo de maquinaria, el cual nos hacía falta una retroexcavadora, la cual se extravió a finales de la administración pasada. se quedó en hacer el pago del deducible, el cual se realizó y pues básicamente el adendum sería para integrar y poderle darle un número económico a nuestra excavadora y poderla surtir de diésel y básicamente sería para eso. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? Bueno, yo nomás por no irme... Llegaste tarde y todavía hace tres pesos de vergüenza. Tarde no, fíjate que llegué en tiempo. Oye, nada más es la retro, ¿ya la tenemos nosotros aquí en Tepa? Sí, ya, ya tiene trabajando dos semanas, nos hicieron el favor de cargarnos diésel mientras salía el número económico, porque el chiste es que trabaje, pero sí se necesita darle la formalidad. Sí, claro, porque ya pagamos o se pagó el deducible de lo que estaba pidiendo el seguro, ¿verdad? Igual entra con lo que estoy leyendo, que con todas las mismas condiciones que las otras cinco, ¿se las pueden llevar en cualquier momento en cuanto te lo pidan la maquinaria? Es sólo en caso de nosotros no cumplir con alguno de los puntos del comodato, no es como que pueda nada más, ya nos las vamos a llevar con permiso, no. O sea, es en caso de que se incumpla, por ejemplo, que le metamos manos sin que TRAXA se entere o básicamente por incumplimiento, de otra forma no. Gracias, Carlos. Adelante, regidor Arturo. Sí, buenos días, con su permiso, presidenta. Sí, una pregunta, ¿la máquina es una máquina nueva? Sí, es una 416F nueva. Nueva. Sí, cero kilómetros. Y sí, yo creo conveniente que sí se aclarara por cuestión de… a lo mejor alguien puede llamar la atención, sobre todo la gente que ve la grabación, del término de que en sustitución de la máquina retroexcavadora extraviada, yo creo que no es el término correcto, extraviada es como si se hubiera perdido, ¿verdad? Como si, más bien… Es que se la robaron. La máquina faltante o la que fue sustraída de manera ilegal o algo así, pero extraviada, pues como que suena que se perdió, ¿verdad? Como está, así como muy… Se nos perdió una retroexcavadora y ya implica eso a esta responsabilidad de nuestra parte. Ok. Es cuanto. ¿Le modificamos sustitución de la retroexcavadora que fue sustraída? O faltante, bueno, sí, pero que no diga extraviada, porque extraviada, pues que… Faltante. Faltante. Como que se nos perdió, ¿verdad? Sí. Faltante. Ya no supo llegar a la casa. Sí, sí, está como ya en vivo. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario, sugerencia? Si están a favor de aprobar el punto número tres de la orden del día, les pedimos levantar su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad. Siguiente punto, por favor, secretaria. Punto cuatro, puntos varios. ¿Alguien tiene algún punto vario? No. Ok. Pasamos al siguiente punto de la orden del día, por favor. ¿Es cuánto? Punto número cinco, clausura. Siendo las 9.51 de la mañana, damos por clausurada la sesión número nueve de la Comisión Edilicia de Desarrollo Rural. Buenos días y gracias. Gracias.